Mapa de Vine que termina quedando a favor de la escuadra de Fanatic, pero creo que vieron bastantes matices, sobre todo en esa primera mitad que se fue súper ajustado, ganaba la ronda de pistola Fanatic y Billy Billy respondía con la anti-eco y era como un poco para allá, un poco para allá. Teníamos individualidades bastante fuertes también, por ejemplo, alrededor de Weezy y del otro lado de Der, que con esas races estaban encargados de hacer esas primeras entradas y conseguir las bajas, pero Fanatic ya en las últimas rondas termina de ajustar, cambia un poco el ritmo, entiende también el planteamiento del juego que está haciendo Billy Billy y cierra con ese 3-9. ¿Qué te pareció el partido? Fue interesante, creo que veníamos mencionando el tema de que China tiene mucho pegue, pero en el caso de Fanatic creo que salieron bastantes individualidades de ellos en este mapa de Vine justamente para sacar esas situaciones complicadas porque, o sea, ya lo estamos viendo, Weezy estaba insano, simplemente estaba muy bien, terminó más 7 dentro del match y de hecho en términos de primeras sangres fue mucho más favorable para el lado de Billy Billy, o sea que Fanatic siempre estaba como complicado en una situación de ventaja numérica, pero ahí también vimos esas individualidades y rondas clave, o sea, ¿no? Ganaban el 1v1, ganaban un 1 en contra de 3, que era por parte de Giro, o sea, ganaron 1 en contra de 3, ya sabemos el snowball que te causa y el snowball se vio en la segunda mitad cuando Fanatic pone esas 5 rondas consecutivas y de ahí despega. Sí, y pueden cerrar la última ronda también con un Giro que estuvo ausente prácticamente todo el partido hasta la última ronda que consigue la triple baja que les permite cerrar la serie, pero después de eso, la primera mitad, prácticamente nada te diría, o sea, muy, muy poco, no terminaba de arrancar. Tengamos en cuenta que este es el primer evento global en el que está participando, tenés la experiencia de la Andemea, pero siempre esa transición te puede llegar a complicar. Chronicle, increíble, o sea, presente durante toda la partida, Derke también haciendo esa variación con el Operator cuando lo necesitaba el equipo, en particular en la defensa para encontrar esos gaps, y un Fanatic que juega lo que sabe jugar, muy concentrado en el retake, 5 de las 7 rondas que consiguió, sí, jugó exactamente eso, limar un poco lo que es la utilidad de parte del equipo rival, saben ceder el espacio cuando viene la utilidad del otro y tener los recursos para cuando tienen que hacer los retakes y lo resuelven súper bien en ese sentido, y un Fanatic prolijo, no más que eso, nada demasiado bueno tampoco. Igual hay unos detalles, o sea, es un Fanatic jugando esas fortalezas, a desgastar un poco la utilidad, pero Bilibili creo que cuando utilizaba la utilidad, era como cuando más te complicaba la ronda, o sea, hablando muy honestamente, Bilibili tiene mucho fight power, o sea, Wisi estuvo apareciendo muchísimo, conseguía un montón de bajas y de repente se hacía unos flicks insanos, o sea, muchísimo control, pero cuando tenía que usar la carcasa de pinturas, se lastimaba, y fue como no terminaba de resultar. Y como que siento que no está del todo pulido esos, esas micro, esas macro alrededor de la utilidad, como vamos combinando de repente la carcasa de pinturas, el trabajo alrededor también, por ejemplo, de la luz guía, como vamos mejorando esto, me faltó eso, entonces como que le daba más espacio a este fanatic que dice, bueno, no están utilizando los recursos, mejor, me aprovecho de eso, bueno, me hubo un poquito mejor para mí, y sobre todo teniendo en cuenta, ahí le están viendo 13 a 9 en temas de primera sangre, o sea, no hay chance de que siempre tengas, o la mayoría de las veces tengas esa primera ventaja, pero no la puedas llegar a capitalizar, es muy duro, es muy difícil, si no tienes esa, si no puedes aprovechar esa primera ventaja y esa primera sangre, entonces, ¿con qué lo vas a hacer? O sea, ¿qué te falta para, o sea, dos bajas, que sean 5 para 3 en todas las rondas? Muy complicado, lo mencionábamos también con RKT, bueno, entre todos, el tema de la utilidad, desde Tokio, que, Tokio? Shanghai, perdón, que veíamos, que decíamos, como la entrada de estos equipos chinos, no tienen la utilidad pulida, a veces veíamos que fallan lineups, que, o sea, hay lineups muy establecidos, pero que, o sea, de repente hay executes, la flash falla, la paca cae mal, después la deto cae en el cielo, a los topos, o sea, no sé, o sea, cae en un aeropuerto completamente, diferente, se ha pulido mucho más, ese tipo de aspectos, pero aún así, se nota que a veces, faltan, detalles, que pulir, esa runa es una locura, o sea, lo que le pasó a Wicy, no lo veía hace, tres años, no sé, o sea, no lo había visto hace un montón de tiempo, no es común para nada, pero bueno, traspiés, que pueden suceder, al final, Fanatic, se termina aprovechando eso, para hacer el snowball que hizo, totalmente, a pesar de eso, sigue siendo el que más pegó de su equipo, todos igual están muy presentes en ese sentido, es que de peque no hay para discutir, o sea, está presente en todos los equipos chinos, caen esos choques, yo creo que el mayor problema, es que la utilidad, la usan muy egoísta, o sea, muchas veces es, ¿cómo esta utilidad, me sirve a mí, y no? ¿Cómo puedo hacer que estas utilidades, terminen de abrir el espacio, para el resto del equipo? Así que ahora nos toca, el mapa de Lotus, un mapa, que lo mencionaste al principio, dominante, Fanatic, en este mapa, prácticamente desde que salió, todavía, dominante, o sea, es una locura, viene muy, muy fuerte, es uno de los mapas que más jugó, 11-5, vienen en general, conocen solo una composición, nada más que una composición, es lo único que necesitan para este mapa. Y eso es loco, ¿no? Porque vimos durante el año pasado, que todo el mundo tenía esta composición, pero que para este año, muchos equipos, transicionaron a Breach, por ejemplo, con la Neon, ahora mismo estamos jugando bastante. Deadlock también ha aparecido. Deadlock, Energy, y Loud también, tenía el tema de la Deadlock, o sea, como que vimos cambios, ¿no? Pero Fanatic, vuelve a encontrar estas victorias, consistentemente, una y otra vez, con la misma composición, y es como que, el mapa de hacen, O sea, no queremos, quizá llegar a un meta tan establecido, pero o sea, el Fanatic lo está encontrando de alguna manera. Ahí veíamos un poco a Bouter, viendo su historia, como, ¿dónde quedé? Bajando, 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 y ahí como, me tapó la carita, no salió bien, pero ganamos, de buena forma. Ahí también saludando, un poco, los jugadores, Night, por parte de Billie, Billie, y bueno, interesante ver como, el carisma por parte de estas escuadras, siempre fanática alrededor de Buster, es como, atractivo de ver a nivel de show y espectáculo, y creo que algo que distingue muchísimo a las escuadras chinas, es como se viven cada partida, cada ronda en el escenario, desde figuras como Can Can, que se paraba, y se volvía como, ahí místico, todos, todos los equipos de China, como que disfrutan muchísimo, vamos, estamos esperando entonces, a entrar a lo que va a ser, el siguiente mapa, una serie que va 1 a 0, en el marcador, con un Fanatic, ganando en este mapa de Vine, con un 13 a 9, y ahora vamos a ver, lo que es ese loto, que ustedes ya venían comentando, les queda bastante cómodos, en caso de que gane acá, Fanatic estaría batallando, ya por el pase de clasificación, a los play-offs, en contra de DIA Rex, y Billie Billie, se transformaría, en este rival de Cruisa, es, si, no, que justo mencionabas el Bridge, antes de arrancar esta situación, y que como cambiaron los equipos, y justamente, Billie Billie es uno de sus equipos, que va con el Bridge, pero sigue manteniendo, lo que es la Race, no utiliza la Neon, el Bridge con la Neon, es extremadamente efectivo, porque la Neon, puede acortar la distancia, muy muy rápido, y el Stun del Bridge, te puede conseguir prácticamente, esa baja gratis, a veces, o agarrar a alguien, en una mala posición, o transicionando a las posiciones, porque, es el tempo que te rompe, la Neon, al ser más rápida, de lo que estás acostumbrado normalmente, de cualquier manera, con la composición, que están usando con Bridge, las últimas dos veces, que lo jugaron, Billie Billie perdió, contra la composición tradicional, así que, no, no es el mejor de los historiales, y más teniendo en cuenta, que vas a jugar, contra un fanatic, que en este mapa, insisto, 11-5 durante todo el año, es una locura, simplemente, ah bueno, ah bueno, ahora sí, siempre que RKT, habla de composiciones, o sea, siempre que RKT, me intenta dar la cátedra de composiciones, siempre pasa esto, o sea, ya, como un lápiz, o sea, ya no pasa nada, justo iba a mencionar, que China usa mucho más la JET, y la RACE, lo usan de segundo la JET, por ejemplo, pero la NION está mucho más olvidada, en comparación de EMEA, que tenemos personajes como Mini Boo, pero que, en esta ocasión, Fanatex se va a quedar con lo tradicional, y es Billie Billie, el que va a terminar utilizando esta NION, que, o sea, no la vemos en China, casi, o sea, nada comparado a América, nada comparado a EMEA, es una NION mucho más olvidada, respecto a los duelistas tradicionales. Vamos entonces, a lo que es este mapa de Lotus, y para eso, las voces de Ulises y de Uri. Oye, Wai-Z, que acabo de fregar el Lotus, que ten cuidado, no te repales, amigo, no te repales, que ya te hemos visto con la RACE, que todavía te queda el segundo mapa, y si quieres intentar un tercero, puedes intentarlo, ¿estás preparado para este mapa? Sí. ¿Quieres que te frega un poquito? No. No, ¿seguro? No. ¿Seguro? No quieres que saque el mocho a pasear. Yo confío. Y ahora has dejado muy limpio, el Lotus. Lo has dejado muy limpio. El Lotus lo ha dejado fregadito. La parte positiva es que no se puede inmolar. Es más, spoiler, he dejado un poco húmeda la entrada de B. cuando veas a Neon patinar, dame las gracias. ¿Vale? Dame las gracias. He sido yo. Sí, sí. ¿Y si no van a ver? ¿Qué? Se va a ver. Se va a ver un follón que no vas a ver ni dónde se ha metido. Chispa. Por favor, que alguien ponga el nombre de Uri en el chat, si no, no va a poder hablar. ¿Habrá alguien que se lo sepa antes? Ronda número uno. Arranca. Vamos a ver qué nos trae. La magia. Estamos viendo a Chronicle que se lleva a Fletch y Chronicle. Se lleva a la segunda. Nef que acaba con él. Boaster que viene crecido con Classic en mano. Se torna. Menos mal que estaba Hero para castigar y acabar con Knight. Y dan en un 4 para 2. 4 para 1 que Hero ya tumba a Nef. Así me gusta Uri. Cumpliendo, cumpliendo. Como tiene que ser. Hasta que alguien diga tu nombre completo. Al Fire. Ha dejado a Josemi electrocutado. Guau, me encanta. Tengo a Uri completamente domado. Más uno en el chat si queréis que le desmute. Joder, nadie quiere que te desmute, Uri. Te veo calladito, ¿eh? ¿Estás bien? Dice que sí. Con la cabeza. Amigos, vamos a ir con esta segunda ronda de juego. Vamos a ver qué nos espera. Ojo. Hostia, te han llamado Uriel. Te han llamado Uriel. No pasa nada. No pasa nada. Uriol Ruiz Padulles. ¡Gracias! ¡Es Uriel, no Uriel! ¡Me cago en...! Crónico en la primera. ¿Estás bien, Uriel? ¡Triple para Fanatic, José Miguel, que acaba con el Rey Turco. Resiste a 23 puntos de vida. Acaba con Der que muere a manos de giro. Anota el antieco Fanatic. 2 a 0 en el marcador. Mantiene una Vandal y la Bulldog. Vamos a ir con esta tercera ronda de juego. Viene ya la salsa. Viene el momento. Full buy para Billy Billy. Vamos a ver si son capaces de Billy Billyar. Porque ahora mismo al frente no tienen una mala compra. Ahora, si bien es cierto que Der que está con una Classic en la mano, el resto de sus compañeros tienen... No, le van a dropear. Le van a dropear porque Buster tenía 3.000 créditos. Se sacrifica por el bien de su caramelito de fresa. Don Nikita Sirvité. Son cuatro Vandals. Una Bulldog y ojo. Porque de perder esta ronda, se quedan expuestos económicamente porque Buster lo podría comprar. Pues... ¿Te pasa algo, Uriel? Sí, estaba leído el chat y dice uno... ¿Qué tiene de malo Uriel? Coño, es como si te llamas Juan y te escriben José. Pues es lo mismo. Uriel es un número diferente, ¿no, Uriel? No sé qué me estás diciendo, Woody. No sé qué me estás diciendo, Woody. ¿Me estás hablando a mí? Oye, es espectacular. O sea, para la gente que no lo sabe, en Atlanta me pedí un café, le dije mi nombre, Ulises, y me puso Urielusis. Pero es que hoy en México he pedido un café con Uriel de testigo. Le he dicho Urielusis y me ha puesto Ulises. Es tan compinchado. Es cine, Ulises. Es cine absoluto. Al Fire se lleva la primera 5 para 4. 5 para 4. El set que ha sido dominado por parte de Bilibili, más o menos, pero es que está Fnatic para defenderlo. Flexin y Neff que dejan la ronda en un 3 para 3 con Neff, el Dr. Nefario. A 16 puntos de vida, lanza la Presar. Chronicle que amagaba con una apertura en cascada. Localizan a Flexin, le dejan tieso. 15 y 16 de vida. Acaba cayendo Neff a través de la madera. 3 para 2 ventaja para la naranja mecánica que quiere anotar la ronda bonus contra la full by de Bilibili. Cerrando la escapatoria que viene Booster. Lo tiene muy difícil el equipo chino. Está prácticamente imposible. Flexin que está a 15 puntos de vida. El último con vida. Jay Kowlet no va a ser. Es Flexin quien acaba con Derke. El plantio amagado. Y va a ser Jay Kowlet quien cierre. 3 a 0 en el marcador. La banda al que le compró Booster al bueno de Derke que patrocina esta ronda. Y nos vamos a ir a una siguiente ronda en la que Giro actualmente está a dos horas de distancia. Y lo mismo para Derke. Esto está siendo una bilibasada. Una barrida. Una bilibasada. Pues 3 a 0. Fnatic desde la defensa ha empezado. Hello, hello. Alfire. Elfire salseante. Está juguetón, eh. Sí, sí. Alfire está spicy. Sí, sí. ¿Quién está ahí? ¿Alguien? Cuatro. Bueno, cuatro. Buscando la cuarta. Fnatic yo ya anticipado que van a meter el 4 a 0. Debería ser así por la superior armamentística. Pero es que hay triple Stinger, Guardian y Frenzy. Cuidado que se puede pelear ronda pelibili. Patina un poquito aquí Wisin. No mal que estaba recién fregado. Si no se deja las rodillas. Alfire y Kornic con el limpieza. Va a ser Giro quien acabe con Flexin. Flexin está. Fnatic va a ser Derke quien remate a Josemi. Ronda relámpago. Ronda express. Ni tiempo para pensar. No, no. 4 a 0. Se ha quedado un buen día. Se ha quedado un buen día, sí. Sí, sí. Se ha quedado una buena noche. En Ciudad de México. No, no. Un buen día. Sí, ya ha amanecido. Sí, ya ha mañanado, sí. ¿Ya ha mañanado? Mañanado. ¿Cómo que ya ha mañanado? Yo, yo. ¿Cómo que ya ha mañanado? ¿Cómo que ya ha mañanado? ¿Cómo que ya ha mañanado, Uri? ¿Qué eso no se dice ni en Latinoamérica? ¿Qué te has inventado un palabra? Sí, yo soy inventor. Sí, sí, yo lo veo. Yo soy como Jimmy Neutrón. Sí, tú eres Luis Pidraíta. Tú lo que eres es Luis Pidraíta. Uri Pidraíta. Uriel Pidraíta. El inventor. Hostia. No, pero es que quería decir. Ya ha mañanado. Ya es de mañana. No, no. Ya ha mañanado. Y he hecho, ya, pues he hecho el mix. Para mí, a partir de ahora. He hecho un flexing. No amanece. He flexeado. Mañanese. Mañanese. Ha mañanado. He flexeado, Luis. Yo flexío con la lengua. Tú flexeas por la vida. Yo con la lengua flexío mucho. He hecho por la vida, ¿no? Con la lengua. Sin vergüenza. Con la lengua... También. Lingüística, coño. Sí, sí, claro. 30 segundos quedan en este timeout. 4-0 en el marcador. Y Arik, ¿qué está diciendo? ¿Pero qué está diciendo el mapadi? ¿Qué está diciendo el mapadi? ¿Por qué el mapadi está hablando coreano? 10 segundos de tiempo restante del timeout. Caras serias en Bilibili. Han perdido esa sonrisa con la que han entrado al stage. Se les está apagando la alegría. Ya no son Bilibili. Ya solo queda gaming. Sí. Rota de partido. ¿Cronicle? ¿Por qué no compra escudo pesado? Porque puede. Porque es la cabra, ¿no? A ver, existe una posibilidad. Existe una posibilidad de que tenga... Tenga... Que tuviese el chaleco completo el anterior. Tenga más de 45 puntos en el chaleco. Y que quizá el JUT esté deseando que tenga el chaleco ligero. No, tiene 25. No, tiene 25. Cierra telones de Derke. Al suelo Wi-Fi. Responde Bilibili con una doble. Se queda muy debilitado Giro. En este 4-3 con ventaja para el equipo chino. Bueno, parece que ha mañanado bien después del timeout del conjunto de Bilibili. En esta quinta ronda. No te preocupes. Pero estás con la persona que un día dijo alicatado. Vamos a ir con esta quinta ronda de juego. A ver qué nos depara el Tormento ya rápido. En búsqueda de información. Alfire, que se prepara en apertura. Alfire, que no ha podido coger la banda al más fea. Miren con la Wasteland esta, o como se llame. La ha fabricado él mismo en su casa. ¿Es Rorro? Sí. Hoy Buster me ha dicho que quería ganar el Champions. Así que he diseñado mi propia Vandal con un extra de daño y menos recoil. Para poder fabricarla, he tenido que volver a Turquía. Mi repositor de armas. Cotidiano. Me ha hecho una de madera muy top. Como no estaba contento, le he puesto dos bombas y un cicle. Se quedan en un 2 para 3. La ronda ya no es salvable. Obviamente no hay tiempo para el retake. Van a guardar equipamiento, movimiento inteligente. Sobre todo para Chronicle. Que tiene chaleco ligero. Y vamos a ir con el 4-1 al marcador. Primera ronda para Bilibili. Han despertado. Tanim mapa. Hay mapa. Tenemos mapa. En este Lotus. En esta ronda atacante. Post time out. Éxito. De staff de Bilibili. En el time out. Sí. Completamente. No, no, Mere. Yo creo que, habiendo visto ya cómo se pone en el time out, posiblemente les ha cantado a las 40. Sí, sí, sí. Posiblemente les ha cantado a las 40. Más enfadado que Barbar. No querría ser jugador de Bilibili. Más enfadado que Alex. Goke, Alex. Vamos a ir ya con esta sexta ronda. Odin. Cada día te quiero más. Balas de pintura ha patinado. Estaba húmedo el suelo de Rabo. Y vemos ya cómo se queda esto en un 5-4. Ventaja servida, pero hay triple definitiva para Bilibili. Veremos si hacen uso de alguna de ellas en esta ronda para tratar de solventarla. Por ahora se manda en este 5-4. ¿O casos o tres? O casos, sí. Tratatata. Porque no creo que Derke aquí se lleve a uno, ¿no? Derke con el Rakataka, con la Odin. Claro, es que delante tiene a Wisin. Que le ha enseñado cómo esta noche voy a hacerle Rakata. Rakata. No soy muy reggaetonero yo. Ha caído el doctor. Ha caído el nefario. Y encima ha gastado el ocaso para morir. Bueno, nefasto movimiento. Nos vamos a ir con el de venir de la ronda. 45 segundos. Trónico el pum 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 pum. Madre de Dios. Cronicle. Va para padre. Vaya dos hostias. Al Fire se lleva al caballero. 5-1 al marcador. Madre de Dios. Bueno. 7-3 para Cronicle. 6-4 para Al Fire. 6-1 para Hiro. 0-6 para Wisin. Con la Neon. Yo ya he avisado de que había fregado. Pero eso es sabotaje. No. Ulysses, no necesitamos hacer trampas para que Fnatic gane. Ya sabemos que Fnatic es mejor que cualquier equipo de Américas. Sí. Dios, qué tensión en el ambiente. Qué tensión. Ay, ay, ay. Vamos a ir con la séptima ronda. Me quedo sin cenar. Me quedo sin comer. Bueno, ya sin cenar. Vamos a ver directamente, porque están preparados para ello. El pozo de la víbora, que va infeliz encerrada. Subeen a la puerta giratoria. Wisin, que ha dado un pateo para aquí y para allá, decidiendo dónde quiere acabar, pero Terke está esperando. ¡Rotototototot! Es Hiro, perdón, no sé por qué he dicho Terke. Ah, no, sí, no. Hiro lo ha matado con la vandal. Es que ha matado a Hiro. Le ha robado la kill. Nada, le usurpan sus kills. ¿Este es tu héroe? Sí. Vamos a ver a Wisin. Terke se prepara para recibir el Rakatá. Wisin buscando a Yandel. Pero el reggaetón le viene. Junta con Hiro. Y Terke, quien acaba con Knight, solo queda Josemi, que está ahora mismo buscando al Chocas. Díazle el que pasa, Tigre. Josemiguel… Me guardan los tiempos en el wow. Con la misión de guardar esta ronda. ¡Que yo te lo enseñé todo! Balón. Y por te lo enseño también. Va a ser el 6-1 marcador. No, muy sólido, Fanatic. Es que no han recibido daño en esta ronda. No han recibido daño. Mantienen los chalecos intactos. ¿Time out? No. Terke ha recibido daño. Mental, de los dos kills que le ha robado a Hiro. Ah, vale, vale, vale. Pensaba que decías daño físico de balas enemigas. No, no. O de utilidad enemiga, pero no. No, no. No, no, no. Hay dedos mágicos para Wisin. Se viene Ace. La verdad es que dedos mágicos tiene. Se viene Ace. Las balas que pone de vez en cuando están bastante bien. Pero esto es una definitiva. Así que suena... Va a ir eléctrico. Suena Tokio Drey. Pero más que nada porque él patina. Se viene a todo gas. A todo gas. Rápido y furioso. De Fast and Furious. De Fast and Furious. ¡Que viene, que viene! ¡Que viene con los dedos! ¡Que viene eléctrico! Lanza la carga, la carga, sobrecarga también. Se hace, abre la apertura por parte de Wisin. Sigue disparando Derke. Se echa para atrás Wisin, que sigue intentando presionar con la definitiva que se le va a terminar por gastar. Y Derke consigue la OP kill, acabando con F5 para 4. Pues nada, se acabó el Fast and Furious. Ya no tiene definitiva. Vamos a ver cómo lo consigue sacar adelante. Ahora tienen una Vandal en las manos. Me parece más peligroso. Vamos a ver cómo lo quiere efectuar Wisin. Viene ya rápidamente Wisin en apertura. Buscando a ver si puede sacar esto adelante. La conquista del espacio. Efectuado el plantea amagado. Prepara el rolling. Ahí bloqueo por parte de Alphayer. Le quieren baitear para tirar ese Rolling Thunder. Que inteligente lo holdea Derke con el ratatata que viene a meter presión. El Rolling Thunder de Night que podría cambiar de posición. Van a comer a Sena del Mago de nuevo. Los están baiteando. Van a por ellos. Vienen con todo el apresar. ¡Qué maravilla de giro! Tira de carril de derrape rápido. Balas de pintura retrocede cuando el cae y el ocaso cayó la noche. El bloqueo activo. El plantea efectuado. All retake en 5 para 4. Fanate. Y ojo con Buster que se abre. Localiza. Elimina una. Dos para Jake Howlett. Busca la triple para Buster. Se queda solo a Wessie. Uno para cinco. Nikita que toca la spike. Le quieren dar caza. Llega la triple apertura. Y esclareca en la cabra. Quien acaba con el violista chino. Séptima para Fanate. Que se asegura como mínimo la ventaja al cambio de lados. Que alguien me explique por qué en el PC de Buster estaba Chronicle. Qué tres balas que ha puesto Jake Howlett. Qué bien que se ha mostrado el Jake Howlett. Que está... Un boaster que está recuperando su nivel individual del kickoff. ¿Qué pasa? ¿No sabes más idiomas? ¿No has entendido lo que te he dicho? No. ¿En idioma invented? No hablo francés. ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Ulala! Vamos a ir con la novena ronda de juego. Llega el stun. Ha alcanzado a ver que no puede hacer ratatatar. Ahí se me entera. R-A-T-A-T-A-T-A. Pero ya se ha recuperado el efecto del stun. Tiene alcanzado a flexing. Tienta la suerte. Wessie se ha picado. ¿Por qué ha stuneado el arma dispara más lento? ¿El arma también se ve afectado por la stun? No. Se ve afectado tu dedo, que te tiembla. No tienes fuerza. Pero si mantienes el spray, tú no haces tap, tap, tap. Tú mantienes el spray. El arma debería disparar a la misma velocidad. También se ve afectada, tío. Es un juego de magia. ¿Me estás contando? Cuestión de física. Al Fire, que se ha congelado, como no viene a full sail, tiene hasta nieve en el arma. ¡Ay, ay, ay! El Tormento al frente. Se le quita la nieve. El Moli acaba con Night. Y es Wessie quien viene. ¡Uh! Derrapando para que Krónicola acabe con él. 4 para 3. La ventaja queda. Servida la paranoia. Es una maravilla. Booster, que se limpia. Flexin por delante. Quedan un 4 para 2. El plante lo van a hacer efectivo en este Site B. Pero están completamente encerrados. Y es Derque con el ratatatatata. ¡Boom! ¡Chacalaca! 8-1 el marcador. ¡Masacre en el servidor! Derque les ha quitado la piruleta a los niños. Octava para la naranja mecánica. Son mínimo 4, eh. De ventaja el cambio de la 2. Desde la defensa en el mapa de Lotus, que siempre se ha dicho. Y estadísticamente está comprobado que es más atacante que defensor. Ligeramente más atacante que defensor. Pero ya meter 8 rondas desde la defensa es duro. Tiempo muerto para Billy Billy, el segundo. Sí, muerto están, la verdad. El tiempo para ellos está muerto. Absolutamente. Timeout de Billy Billy. Vamos a ver qué puede hacer el cuarto seeding de la región china, de la PCT China. Estaremos pendientes de si son capaces de solucionarlo. A ver, el último timeout. Han metido una ronda. Stonges. Stonges. Pacto. Pacto. ¿Pueden meter otra ronda tras este timeout? Yo digo no. Yo digo... Una sí. Una sí. Yo digo que como una vez me explicó RKT, que es experto en mental, el mental ahora mismo con un 8-1 en contra es muy pesado. Es imposible que esto lo saquen adelante. Yo digo que... A ver, sacarlo adelante no. O sea, esto ya es... O sea, para mí ya es victoria de Fnatic. Pero una rondita tontita más en ataque, yo creo que sí. Yo creo que un 10-2. Cambio lado. 11-1. ¿Tú confías en Wittin? No. Ha pedido a Yandel. Mínimo una rondita top. ¿Ha matado a Wittin? Sí. Es verdad. La ronda con la Stinger. Va a las mismas kills que Knight y que Yosemite. De hecho, todo el equipo de Billy y Billy suma una totalidad de 14 kills en nueve rondas. Aún así, sigo confiando que una rondita la van a meter. Tres más que Chronicle tienen. Tres kills más que Chronicle. Vamos a ver por qué Derk que saca el Opereto. Oh, cazado. ¡Estás bien! ¡Te ha hecho daño! Ha dejado inmóvil en el solo a Wizz y lo ha dejado Bobo. Rápidamente Neff que entra a buscar el plantel. Chronicle que cae en las tartas. The Knight que consigue la kill. Y Derk que ya está preparado. Revisa en el Gap de Smog. Ha llegado el acechador y es el Fayer que acecha en la vuelta de la esquina. Junto con Giro de Limpiazider que es solo nefasto con vida. Uno para tres del Dr. Nefario que se va a abrir. Buster en el off-angle. Localizado, se echa para atrás. Quiere ganar tiempo y lo aprovecha Neff para tratar de dominar el side. Poder plantar. No lo va a hacer. Quiere pushar por la cuerdecita. Giro le acaba eliminando. Uno para dos. Cuidado. Porque tiene chances todavía el Dr. Nefario de ganar la ronda. Sería nefasto que ganase esta ronda en un uno para dos. Pero lo puede hacer. Además tiene el poder del Handol coreano. Para Handol que le acaba de poner Derk. Va a ser el 9-1 al marcador. Novena ronda para Fnatic. Dos rondas antes del cambio de bando. Dos rondas necesarias para un Bilibili. Y en esta ocasión Tresel Time Out no ha conseguido anotar su ronda. Exacto. No ha llegado el éxito. Stonks ni la... Vamos a ver qué nos depara esta penúltima ronda test del cambio de bando. Ronda de partido. ¿Tan tarde? Uy, ¿por qué me lo ponen en el slow-mo? La reacción del boxeer. ¿Por qué puede? Qué voz que tiene, hombre. Sí. ¡Potente! Estoy soñando mucho a veces con el salón. Ese carrilito de Wissi, un poco de pasto. Un poco Bilibili. Vamos a ir con esta undécima ronda. A ver qué nos depara. Va, Bilibili. Yo confío. Ha quebrado el cable para que Derk pueda cruzarlo. Krónicle que saca el ratatata. Ahí está cuando Wissi consigue la quilla. Acaba con Jeff Howlett. 5 para 4. Otra más sobre Krónicle. Gol se marea y se cruza con sus compañeros. Y dice, hostia, que es en la otra dirección que me haya perdido. El pobre más perdido que Zoro. Neb que aguanta el ángulo. Y estos son 3 para 5. ¿Podrá resolver Fnatic? 3 para 5 y definitivas para Bilibili. Llega la flash. El tormento que marca la posición de Wissi. Que está encerrado y aún así saca la triple. Busca el 4K. El bono de Wissi. Se quedan tan solo al Fire y Derk. En un 2 para 5 al retake con el tiempo en contra. Difícil situación para los jugadores de la naranja mecánica. Si te lo he dicho, Wissi. Que en una rondita top se le iba a marcar a Wissi. Es que yo veo el valor en 3D. Llega el derrape. 4K de Wissi que busca el Ace. Va a dar casta al Fire. Está aturdido. Dedos mágicos a derrapar y a eliminar. Ace para UEF. Ronda top del duelista chino. Segunda para Bilibili. Lo que se acaba de tirar la sobrecarga para sacar el Ace. Y se le apela una barbaridad. Y sea la segunda ronda y encima se estaba partiendo el culo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Espectacle por parte de Wissi. La bala que le han hecho. No, no, no. Mira, mira. Y mira esta. Mira esta. Espera, espera. Mira, esta no. Esta es normal. Pero la que le pone a ver que ahora... Ha llegado el equipo Wissi. Vamos a ver cómo lo hacen ahora. Saca el Operator. Que dice Wissi que no puedo jugar Operator con Neon porque tengo que correr. Una mierda. Sujétame el cubata. Sujétame la banda. Que me la vas a tirar ahora. Coleguiti. Vamos a ir con esta duodécima ronda. Última ronda en test del cambio de bando. Está ahora mismo Wissi. Holdeando el ángulo con un Operator cumpliendo con sus tareas como duelista. Con su rol. Con su rol absolutamente igual que hizo en el baño. Cage triggered. Cage triggered. Flexing. Le puede flexear el espacio también. Qué bonito el haldo. PP. Desde las sombras. Bring them down. Bring them down. Hay ocaso. Timpi andunas. Sigue el 5 para 5. 50 segundos por delante. Para cuando lleguen al Fire tiene niña vener el arma. Ahí ya. Se prepara el bueno de Knight. Levanta la pompa. A ver, entrar aquí es un poco risky, amigos. De Bilibili. Se echa para atrás Wissi. No lo ve claro. Van a acabar en B. Están aguantando. Ver que con el Rakataka. Que está preparado. A ver cómo lo quiere hacer. Se asoma Josebi. Giro. Boca rueda. Pero Wissi que entrará finalmente sobre el side. Go, go, go. Están preparados para jugar al Ritek. Ha retrocedido de la zona por completo. Al Fire que no quería exponerse. Se prepara a Josebi y dice... Quinta a tu, Josebi. Y dice... ¡Alle voy! Tira rápidamente el electrorebote. Nefko la primera. Giro responde. Wissi consigue el refrag. 3 para 3. Quiere sacar esta ronda del antes. Es crónico en el que se tiene que reagrupar con Giro. Van a jugar por parejeros. A ver cómo lo quiere hacer. Boca que llega por la espalda. Sonaba mejor en mi cabeza. Jake Haller que quiere sacar esto. Prepara la paranoia para habilitar a internado de sus compañeros. El velo tenebroso aparece por medio. Y el apresar para evitar que le puedan comer. Están debilitados. Giro con el 3K. Buster preparado. Holdeando a Crónico. La caba con... ¡No! ¿Qué post-plan de Nierra es este? Ha llegado Crónico. La cabra para solucionar. 10-2 al marcador. Dobles dígitos ya vigentes en el marcador al cambio de bando. El post-plan de Bilibili ha sido cuanto menos terrible. Ha sido un poco... Bilibili. Bilibili. Sí, sí. Bilibili. 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 Red Bull te da alas. Red Bull te da alas. Bilibili. 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 Todo listo para regresar con esta segunda mitad. Últimos 30 segundos de preparativos. Concentrados, absolutos, por parte de ambos rosters, sobre todo un Billy Billy. En este primer partido de estreno en el escenario está teniendo que enfrentarse a La Cabra. 265 de ACS, 2,8 de KD, 1,1 de Kits por Roma. Y ahora hablamos de la bestia rusa. Hablamos de Chronicle, el Chronicles. Con la Viper, además. Que no es un rol con el que puedas brillar mucho. Pero bueno, luego me dirán que no aparece. Bueno, vale. Ok. Don Timofei Kromov. La cabra. En mis libros es la cabra. Timofei, la cabra con Kromov. O sea, para ti, ahora ya que ha ganado el Mundial ya no hay dudas. Pero para ti en fútbol, Messi sin ganar el Mundial, ¿verdad que era la cabra también? Creo que... Sin la necesidad de ganar el Mundial ya era la cabra. Era muy bueno. Cagón. No. No soy un cagón. Lo que pasa es que, bueno, si hablas de la cabra, pues... Imagino que hablas portugués. Sí, sí, sí. Vale. Ok. Suerte. No, pero los que digan que Cristiano es la cabra del fútbol, no ha ganado nada en selecciones. Una Eurocopa que la carrileó Eder. Porque estaba lesionado en la final. Pero en Mundiales, nada. Y la gente dice que es la cabra sin haber ganado el Mundial. ¿Por qué Kronikl no lo puede ser sin haber ganado el Mundial? Que lo justifiquen. ¿Quién es Kronikl? Que me justifiquen la respuesta. Arrancamos ya con la ronda de pistolas. Atacando Fanatic. Que se orienta hacia el site de ahí, donde hay tres jugadores de Billy Billy preparados para frenar la iniciativa de la naranja mecánica. Tormento, balas de pintura, rumbita en el ángulo corto. José Miguel a 34. Boster la primera. Dispara con el right click de José Miguel, pero no pega ni una. Es un 5 para 3. Merienda en cable. Apertura. Boster, caca con José Miguel doble. Para Tejolet aparece el doctor Nefario para poner el 3 para 3. Y menos mal que situa dos balas, porque si no de lo contrario perdían por completo. Wissi que lo tiene complicado. Tiene que avanzar al Fire. Está holdeando el contacto de la torre. Se abren tres jugadores para despejar la espalda. Habilitan que al Fire se reposicione. La torre le detecta. Se desplaza rápido Wissi. Quiere comerle en el ángulo corto. Asoma por Rabel. No localiza. Le está dando la vuelta. Que listo que lo juega al Fire. Le hace pensar que ha escapado. Giro que consigue una. Nef con el 3K. Giro preparado. Wissi consigue la kill. Giro consigue el mano a mano. Se queda en un uno contra uno. Le viene comiendo. Pero este niño es un héroe. No sé si era un misil o un balón. Pero ese 3K que ha marcado giro es la undécima para Fanatic. 11 a 2. Ronda de pistolas también para la naranja mecánica. Que ha empezado el segundo bando. Igual que el primero. Va puleando a Bilibili. Ganando pistolas. Y ampliando más si cabe el marcador. En este segundo mapa de la serie. Y dejando ya prácticamente visto para ascendencia el encuentro. ¿Haló? ¿Haló? Están spicy, eh? Sí. Se están disfrutando. Se están disfrutando. Falta un. Bilibili. ¿Dónde estás? No lo saben. No se sabe dónde están. Antieco de Fanatic con doble banda al Bulldog Guardian y una sheriff para giro. Que es el jugador que más kills lleva. En este mapa. Y lo sé por la calavera esa. Buena introducción. Buena innovación. Era algo que necesitaba. Era una de las cosas que más necesitaba en el HUD. Poder saber quién era el que más estaba matando de la partida. Con gran diferencia. Y me hace muy feliz saberlo. También, eh. Es que no podía dormir bien. Yo tampoco. Tenía pesadillas, además. Con esa calavera. Vamos a ver ya cómo está aguantando. Bueno. Lo he intentado aguantar. No puedes aguantar la bala de Derke. Es lo que tiene. 5 para 4. Podría ser la tuodécima ronda para Fanatic. Que, si no me confundo, estamos ante lo que podría ser la mayor paliza del Champions por el momento. Por ahora sí. Por ahora sí. Responde José y me dice. ¡Qué, qué! Y Derke dice. ¡Coco! Mientras Crónico le hace. ¡Bobob! Y se lo lleva por delante. Y se lo lleva por delante. Otra para Alfire que acaba con Wizzy. La rotación va a ser en el site B. Donde está aguantando en main flexing con la shorty. Quiere ir a por Alfire. Le acaba eliminando. Recoge la guardia. Y dice. Bueno. Se me abre una ventana de posibilidades ahora de poder ganar esta ronda eco. La fe plantada hacia CT. Giro posicionado en la caja. Menke lo tiene controlado. Derke. El retake es cuanto menos difícil para Billy Billy. Bueno. Y encima ha decidido dar la vuelta al mundo en 80 días. Naita ha acabado con Derke. Está con una Sheriff Giro. Se va a regrupar con el flexing. Ha dado la vuelta al mundo. 80 días ha necesitado para agruparse. Con su compañero. Pelote y Nibroso buscando la internada. Llega el stun. Apertura rápida. La paranoia no alcanza absolutamente a nadie. El tormento de Giro no espotea. Está aguantando en el ángulo corto. Da el primer aviso. Deja a Naita 10 puntos de vida. ¡Asoma crónico! ¡Gol! Con este 3K que se entencia. Duodécima ronda. 12-2 al marcador. La friolera de 10 puntos de partido. 10 puntos de partido para Fnatic. Eso sí, no va a tener una bonus muy potente. Ha perdido mucho armamento. Pero son 10 puntos de partido y es cuestión de tiempo. Que acabe cerrando el encuentro el equipo de Fnatic. Que a pesar de... Bueno, va a forzar. Da igual. Se ven tan superiores que van a forzar esta ronda. Esta ronda la mete Bilibili. ¿Sabes por qué lo sé? ¿Por qué? Porque Josémi va 3-12. Entonces, necesita meter esta Bilibili para que sea 12-3. Pero claro, como Josémi morirá, irá 3-13. Que será la siguiente ronda, el resultado. ¿Vale? Todo pensado, ¿eh? Todo calculado. Llámame viviente. ¿Cómo discurre la mente de Ulises Pietro? ¡José Miguel mata! ¡José Miguel mata! Ya va 4-13. Wifi que llega por la puerta giratoria. Nef que acaba con Chronicle. Es un 2-4. Resiste al Fire. Una para el buscado. Le muere a manos de Knight. Solo giro. Otra vez 1-3. Otra vez. No pasa nada. Nada que no se puede intentar. Giro acaba con Nef. Se lleva su homónimo. Pero va a ser la tercera ronda para Bilibili. Y ahora ya es el momento de cerrar el enfrentamiento. Consiguen salvar este primer punto de partido. Pero con esta eco, Fnatic va a ganar. Cierra, terrones de Derke. Kill, recoge Vandal y a volar. ¿Tú crees que hay ganar las 5 rondas Bilibili porque Josemi tiene 5 kills? No. El guión estaba bien. La película estaba bien escrita. Pero me ha fallado Josemi. Claro, es que tendría que ganar 2 rondas más Bilibili sin Josemiguel morir. Y eso no posible ser. Eso es imposible. Eso no posible ser. Eso es imposible. Eso no posible ser. Vamos a ir con esta decibu. ¡Sexta! Ha volado. Derke. Flying free. Se lleva la bala en el pecho. Creo que lo de la definitiva se le ha olvidado ya. Sí. Vamos a ver qué nos depara ronda porque intentan acceder rápido sobre la zona B. El Urturo de Ronaldo que ha otorgado toda la información. Avanza de Saninho rápido para la salda. Y Buster abre la lata. Vale, la primera. Cuidado, se ha colado. Kiro que se llevan ahí por delante. Face your fear. Mientras Luis aparece por la espalda. Lo utiliza el electro rebote. Lo dejan cerrado. Y Kronikon no tiene margen de movimiento. Kiro para protegerlo. Desfila derrotas rápidamente. Esta ronda en un 3 para 3 con Buster colado. Puede ser clave. Flexing firma a uno. Se ve sorprendido por Giro que quedan en un 2 para 2. 2 para 2. Buster, portador de la Spike, está encerrado en el pit. Va con una sheriff. Veremos cómo consigue escapar de ahí Buster. Que va a aprovechar para recoger un arma del suelo. Va a ser una Guardian. 40 segundos por delante. Este Wifi que acá con Giro. Solo Buster. 1 para 2. José Miguel le pilla por la espalda y le elimina. Cuarta ronda para Bilibili. 4 a 12. No ha muerto. Pero ha matado. 4 a 12 en el marcador. Les estaban cuadruplicando. Ya solo les triplican. Han salvado este punto de mapa importante para ellos. Tienen que mantenerse vivos. Un Bilibili que no quiere bajar los brazos. Va a ser el 4 a 12. Y ahora nos iremos a la full bite de Fnatic. ¿Se acaba aquí? Sí. Full bite de Fnatic con definitivas que ya llegan. Porque creo que Giro tiene el ocaso. Tiene el cierratelones. Derque. No, Giro no. Giro lo ha gastado en el anterior. Perdón. Giro lo ha gastado. Pero hay cierratelones desde las sombras. Hay deditos. Y ocaso también para el doctor Nefario. Estun. Carga de relé. Deditos. Cierratelones. Y Derque que firma la open kill. 5 para 4. Respondía con ese cierratelones. O cierrabocones. Porque Wisin la verdad venía con el bocón abierto para recibirlo. Se han comido la paranoia también de su compañero Flexin. Que bueno, está acostumbrado. Siempre le ciegan. Siempre le ciegan a Wisin. Ya ni se quejan. Ya es como le matan y sonríen. Mira a su compañero. Le echa una sonrisita en blande. Qué cabrón. Gracias, tío. No pasa nada. Sé que no ha sido queriendo, ¿eh? Hijo de... 5 para 4. ¿Te imaginas que le mete una flameada? Como esa típica flameada que le metes a tu dúo sin querer. La reina no está haciendo nada. Y de repente la reina es tu dúo. Una vez me ha pasado, ¿eh? Y luego te dicen, soy yo. Y dicen, no, pero no. Me referiría a otro. Alfaher. Alfaher que se lleva Flexin por delante. Y esto es un 5 para 3. 5 para 3. La entrada en C. Que va a ser totalmente gratuita para Fnatic. El plante que lo va a realizar... ¿Quién? Porque Bouser ya tiene la definitiva. Que se le deja a un compañero, ¿no? Pues no. Le da la pela. La va a plantar él. 3 para 5. Al Ritek que juega Billy Billy. Ocaso invertido para el 8 refario. Al Ritek que lo va a intentar el equipo chino. Qué buenas balas de pintora para evitar que pudieran sobrepasar. Nez rápido acabando con la vida de Derke. Se abre rápido buscando el duelo. Desde cascada de Guarafo. Que se incorpora el caballero. Otra bala para Krone con Nez. Acaba con Girol. El Fayer se desmaya. Solo quedaba usted con vida. Sitúa el velo tenebroso. Aguanta en el ángulo corto. Tiene desde la zona para hacer magia. Firma la primera. Aguanta para... ¡Clatch Ministro Jake Howlett! Lo volvió a hacer el ministro del Clatch que firma la ronda Monster. Anoto para Fnatic. Cierra y sella este 13-4. Y con ello una victoria de Fnatic que avanza y se enfrentará a su rival D-Rx. En búsqueda de la plaza en el playoff. No ha tenido rival Fnatic. Sobre todo en este mapa de Lotus. Muy superior. El campeón de la región de EMEA. El seat número uno de dicha región. Que ha pasado por encima. Del seat número cuatro también hay que decirlo. De la región china. La prueba de fuego. La primera prueba de fuego de Fnatic que va a llegar en ese entrenamiento. Que decías tú. Contra D-Rx. Billy Billy va a ser el próximo rival de Krue. Para mantenerse con vida en este Ballonat Champions. Partido que estaremos pendientes. Y que estamos ahí bancando al conjunto latinoamericano. A un Krue que obviamente tiene que sacar esa victoria para mantenerse con vida. Vemos ya cómo se reagrupa. El aplauso y el cariño del público otorgado. ¿Quién es? ¡Eh! ¿Alfire? ¡Eh! ¡No me lo creo! ¡Ha metido una ulti de Ani! ¡Sí! ¡Alfire Stivers! ¡Ojo! ¿Qué? Espérate. Si Alfire Stivers, Benji Fissi es fan de Alfire. ¡Facto! ¡Dato! ¡Realidad! ¡Tremenda ulti. Soy muy fan de esto, eh. ¡Qué grande Alfire con el traje de Tibbers! Alfire se ha liberado mucho este año, eh. Ya no tiene esa timidez que tenía el año pasado. No. Se ha liberado y nos gusta ver esta faceta más divertida del jugador turco. Veíamos la celebración del equipo de Fnatic que, como decíamos, ha ganado 2-0. Pero muy solvente a Billy Billy. Algo esperado, la verdad. Sí. Además, detalle curioso. Encima, venía Boxe dando saltitos como Ani con el Mini T-Berselsman. Y ha tirado la ulti tirando el oso y ha aparecido. Obra de arte. Obra de arte de celebración. Fnatic, una vez más, números uno. Amigos, hacemos una pequeña pausa. Volvemos con nuestra queridísima Mesa Anadisis para el postpartido. ¡Hasta ahora! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta ahora! Fnatic, que termina cerrando su mapa de Lotus. Una primera mitad que se lleva en un 10-2 en el cambio de lado. Pero 10 rondas desde la defensa. Entonces, ahí como que te comienza a mostrar que las cosas están complicadas. Y las dos rondas que termina sacando Billy Billy son en parte por individualidades. Por, tal vez, errores no forzados que terminaba cometiendo la escuadra de Fnatic. Y que Billy Billy ahí lograba asegurar. Pero, en general, fue un Lotus totalmente sólido. Y con eso cierran la serie con un 2-0 en el marcador. Y van a estar jugando en contra de D-Rex ya para lo que es esa clasificación de grupo. Mientras que Billy Billy se transforma en el rival de Cruisa. Sí, ya tenemos rival. Rival, sí, completamente. Si mostraron esta cara que no fue la mejor. O sea, bueno, hay que ver. Cru creo que jugó mejor de lo que jugó el día de hoy Billy Billy. Que estamos viendo como la conexión. Sí, sí, hay que hacer la conexión ya un poco ansiosa con ese match. Pero, por el lado de Fnatic, creo que ahora sí hicieron varias cosas de las que quizás no veíamos tanto de mapa de Vind. Porque, sobre todo, en la primera mitad de Fnatic, medio desapareció. O sea, le costó. Estaba medio tosco. Pero, ahora sí, rondas sólidas. Como tú mencionaste, las rondas que sacaba Billy Billy. Errores no forzados de repente. Pero, por ejemplo, en esas situaciones de 3 en contra de 3. En esas situaciones de 2 en contra de 2. En donde los 2 equipos cualquiera pudo haber ganado. Sentía que siempre Fnatic tenía mucho más control de la situación. Y ahí se nota realmente la experiencia que tienen. O sea, manejo sólido. Todos los 3 jugadores, 2 jugadores, los que sea que hayan. Entendían la ronda de manera innata, se sentía. Y entre ellos, ¿no? Había una conexión entre ellos a comparación de Billy Billy. Sí, un plan de juego y me parece una adaptación. Creo que esa realmente es como una de las fortalezas que tiene Fnatic. Y que es bastante clara. Y es que cuando están jugando el mapa. Tienen un plan de juego delimitado. Con algunas variantes marcadas, ¿no? Teníamos en un principio, cuando construyen un poco de economía. Derke empieza a jugar dentro del sector de árbol. Con la Odín constantemente molestando. Una o dos personas ahí tratando de hacer el contacto. Y cuando viene la segunda pausa de Billy Billy. Como para tratar de reestructurar todo lo que va a hacer el equipo. Cambia la... Abandona la Odín. Va por el Operator. Se va al sector DC. Toma la pelea de otra forma. Chronicle es el que va por la Odín. Es interesante que Giro no es uno de esos iniciadores que está con la Odín. Porque en otros equipos normalmente se lo das al Soba o con la Fate del Lotus. Se usa muchísimo para que se habilita a sí misma. Pero no, a mí me gusta eso también porque le da una libertad de que le puede dar el soporte. En el mismo momento que estás teniendo el spam, tenés el soporte de la detección. Y eso es muy fuerte. Pero también es un trabajo, y bueno, también es un trabajo de fanatic de darse cuenta de, ok, no estoy dejando a ese iniciador con la Odín, pero ¿qué ventaja me da eso? O sea, ves la desventaja quizás, pero ¿cuál es la ventaja? Y al final lo aprovechan de esa forma bastante bien. La Odín que estuvo súper presente en manos de Chronicle, en manos de Terke. Y Bilibili sin protocolos para poder también trabajar alrededor de eso, porque teniendo un estilo súper agresivo van constantemente buscando esos choques. En un lado atacante que se les empezaba a complicar, se siente un poquito más desesperado y es como, tienen además problemas con la utilidad, entonces no podemos sacar la información, no sabemos quién va a estar usando la Odín, donde están parados. Y como vamos avanzando y de repente es como, sí, ¿cómo vas a pasar? Sí, y muchas veces, o sea, Terke sacó 3 kills con esa Operator, lo cual no puede pasar de manera tan consistente. Igual Chronicle, lo veíamos en las estadísticas Amazon, en los dos mapas, estuvo súper presente, lo veníamos diciendo ya desde el stage número 2 de EMEA, que viene bastante bien y que además, o sea, sale con 8 primeras sangres y 2 primeras muertes. Es una locura, sabe cuando tomar sus peleas y cuando dejarlas. Pero muchachos, hay declaraciones ahí por parte de los jugadores de Fnatic, así que nos vamos junto con Rayad. La victoria que se le da a la escuadra de Fnatic en contra de Bilibili, estoy aquí con el duelista del que para hablar de lo que ha sido esta victoria. Mi primera pregunta es tal vez ese primer mapa de EMEA en el que veíamos que al inicio el menos era bastante peleado entre los dos equipos y saber si era tal vez la dificultad de entender cómo jugaba Bilibili o tal vez ellos empezando un poco más fríos. Ok, congratulations on this win. I want to ask you about the first map that we saw off Bind, where we saw a little bit of a slower start. It was a back and forth between new Bilibili. Do you think it was because of you guys kind of getting used to their playstyle or was it was just a slow start for Fnatic? It was a slow start for us. I mean, they played really well. Like we lost the first ECO and it was like a bit rough on there and then our managers got really weird. They played really well and then also we were adjusting to the roles. Like we swapped a bit of a role. So it was kind of still a bit new to us, even though we know really well how to play the map. So yeah, a bit of small mistakes and then they got rounds off of that, but we still felt really confident. Algo de que hemos notado mucho en lo que es Europa y ahora venden un poco en Champions. La creatividad y la flexibilidad que tiene Fnatic es algo que llama muchísimo la atención. El saber si él considera que es una de las fortalezas más grandes o tal vez la fortaleza más grande que tiene Fnatic para lo que es este Champions. Something that we saw a lot in EMEA was a lot of, you know, different compositions. You're playing a lot of different duelists. Do you think that is the biggest strength that Fnatic has? The fact that you guys are able to run and play different things or do you think it's just more the way that the macro plays out? Yeah, I think we play really well with the comps we have right now. Agents, I mean, players know how to change agents and we adapt really well. I think me transitioning more into, like, from Jett player into, like, Yoru, Raze and other agents is way better than just sitting on Jett one. During current map, it's a bit, like, rough because the map doesn't really compliment her. So, I think we did a really good switch with just me being on Raze and Yoru just getting, like, consistent with it and just shooting. And I'm going to ask you, for the next match it's going to be against DRX, this is a team that you took down and eliminated in the last champion. So, how do you feel about it? Yeah, I feel good. I think it's a team we always wanted to play because, like, we don't get to meet them that much in internationals. Like, last time it was last year. So, we're hoping for a good match, yeah. Dice que se siente bien, que es un equipo que siempre se quiere enfrentar en contra de ellos, más, porque no tienen casi oportunidades para enfrentarse en contra de ellos internacionalmente. Así que esta vez se sientan bien de poder hacerlo y están emocionados por la partida. Bueno, pregunta, ¿Durke, English or Spanish? Eso es todo lo que tienen en la entrevista. De vuelta con ustedes. Me quedé esperando a ver, Sider, que nos podía regalar alguna palabra en español. Importante también cómo ha estado trabajando alrededor de la flexibilidad. Creo que se le siente muy cómodo alrededor del Yoru y cómo va adaptando sus papeles y tomando un rol distinto en lo que es el equipo y todo fanático funcionando alrededor de eso hacen que este equipo se vea súper fuerte. Ahora, pendientes a lo que va a suceder con ese enfrentamiento en contra de Diarex. Ahí lo comentaba también un poco Dryad. Fue un equipo que tienen un poquito de historia, los eliminaban en la última Champions. Pueden ser ahora momentos de venganza. Y en el mejor momento, porque si ganas ese enfrentamiento, entonces ya te clasificas a playoffs. Por ahora no tenemos ningún clasificado, obviamente, porque solamente han pasado dos días. El día de mañana vamos a tener el grupo C, ¿no? Vamos a tener el Leviatán en contra de Talon y además Team Vitality en contra de Trace. ¿Cómo? ¿Cuándo juega el Leviatán? Esa pregunta la que responde a otra persona, Bania, pero la verdad es muy fuerte. Mañana, lo dijiste recién. Yo estaba escuchando. No estás escuchando mucho. No, no, no. La verdad me parece muy fuerte lo que estás diciendo, RKT. O sea, yo nunca le diría eso. Ok, ok. Pero bueno, mañana va a estar jugando el Leviatán. Yo lo digo, yo lo digo. Mañana, chicos, juega el Leviatán contra Talon. Tenemos a Vitality contra Trace también. Van a ser dos enfrentamientos interesantes, te diría. Y yo creo que tendremos algunas sorpresas. Hawk Taze. ¿Es el Leviatán el equipo más fuerte del grupo C? Sí. Sí. Listo. Completamente. Muchas gracias. O sea, es como... 100%. 100%. Es como tier S y el resto... Tier B. Tier B. Tier B. Ahí para no ser... Igual hay un hot take que dijo nuestro director y lo voy a quemar en vivo. ¿Qué había dicho? Que Fanatic no iba a estar dentro del top 4 o algo así. De play-offs. Ah, que no iba a estar en... En play-offs. Que no iba a estar en play-offs. ¿Eso dijo? No, bueno. Un montón. Un montón lo que dijo mi director. Acaban de quemar al director en vivo. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando en estas jornadas de Valorant Champions. Ahí ya quedaban entonces los partidos de mañana. Estar apoyando a Leviatán que también nos está representando. Y ha sido un gusto, un placer. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!